Muy bien, estamos nuevamente de regreso. Les dije, rapidito, no se muevan. Y estamos con las imágenes ya del aeropuerto internacional Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Vemos ya el cartel que dice, buen viaje, Papa Francisco. En cuestión de minutos el Papa Francisco va a abordar el avión que lo va a conducir, como decíamos, a la ciudad de Washington. Me parece un momento importante para un poco, no sé, hacer resonar en el corazón esta histórica visita del Papa Francisco a Cuba como misionero de la misericordia. La misericordia. Y podamos vivir en la paz y en progreso constante junto a María de la Caridad, nuestra madre y patrona. Era el término de esa preciosa oración que el Papa dirigió hace pocos instantes allí en el santuario, en la iglesia catedral. Y, por otro lado, cuando habló de María, que estuvo hermoso también esto para volver a recordarlo, ¿no? Dice, ahí vemos a María, la primera discípula, una joven quizás de entre 15 y 17 años, que en una aldea de Palestina fue visitada por el Señor anunciándole que sería la madre del Salvador. Lejos de creérsela, una expresión muy porteña, muy de Buenos Aires, ¿qué? ¿Te la creés vos? No. Lejos de creérsela y pensar que todo el pueblo tenía que venir a atenderla o servirla, ella sale de casa y va a servir. Y sale a ayudar a su prima Isabel. La alegría que brota de saber que Dios está con nosotros, con nuestro pueblo, despierta el corazón, pone en movimiento nuestras piernas, nos saca para afuera, nos lleva a compartir la alegría recibida como servicio, como entrega en todas las circunstancias o situaciones embarazosas que nuestros vecinos o parientes puedan estar viviendo. Creo que esto se aplica a todos los bautizados. Me parece que la invitación del documento de Aparecida, ser discípulos y misioneros en la gran misión continental, esta que se anunció tanto rimbombantemente, pero que no siempre se realizó concretamente en todas las diócesis de nuestra América, sigue siendo un imperioso llamado a cada bautizado para transformarse de discípulo en testigo y misionero. Nadie puede ser misionero si no experimenta este encuentro con el Señor. Y como María entonces se transforma no en alguien que se deja servir, sino en una servidora. Finalmente, el anuncio de la buena noticia de la persona viva de Jesús se anuncia con la palabra y con los gestos, entre los cuales el servicio a los descartes de la humanidad, a los que están marginados, es una de las prioridades que Papa Francisco nos marca. Y qué lindo esto enmarcarlo también ahora en esta visita que realiza Estados Unidos a Washington, a Nueva York y a Filadelfia. Ciertamente en donde va a tener que aceptar desafíos y retos muy grandes y donde seguramente van a querer manipular su mensaje los diferentes lobbies que en este país son muy fuertes. Yo creo que ahí está el punto. Es decir, bueno, ¿cómo se manifiesta tu ser discípulo de Jesús? Bueno, que se manifieste en esta actitud de servicio, en esta actitud de buscar al otro, de hacerme prójimo del otro, la projimidad del otro. Esto es muy importante y eso es lo que derriba muros y construye puentes. Vamos a recordar un poquito el recorrido que Papa Francisco hizo en Cuba. Así que acá tenemos el mapa, miren, ¿eh? Se acuerdan que el Papa salió de Roma, recorrió, bueno, 8.700 kilómetros, llegó a La Habana. Luego de La Habana, también en avión, hizo los 700 kilómetros hasta la ciudad de Holguín. Allí tuvimos una misa hermosísima. Luego los 150 kilómetros, también en avión, se hizo hasta Santiago de Cuba. Bueno, estuvo ahí cerquita de Santiago, en el Santuario de María la Virgen de la Caridad del Cobre, que está ahí a 22 kilómetros del centro de Santiago de Cuba. Y ahora entonces el Papa está por abordar el vuelo que lo va a llevar, junto con toda su comitiva y también los periodistas que lo acompañan, hasta la capital de Estados Unidos de América, que es Washington, son 2.103 kilómetros. O sea que no es un vuelo tan extenso, ¿no? Va a ser un vuelo sobre el Caribe, como ustedes ven, ¿no? Así que, bueno, un vuelo extenso. Y todo esto, ciertamente, nos lleva también ya a interceder y a orar, ustedes en sus casas, en sus comunidades, a orar por la visita del Papa aquí a Estados Unidos. Ciertamente, una visita que tiene muchos retos y, como dije, muchos desafíos y que tendrá mucho de profético, sin lugar a dudas. Mucho de profético, sobre todo en ese mensaje al Parlamento, que es, como dijo bien Alejandro, la primera vez que un Papa hablará al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, también su mensaje allí en la sede de las Naciones Unidas y luego participando en la etapa final, sábado y domingo, en Filadelfia, del Congreso Mundial de Familias, en donde hay familias de, bueno, de muchísimos países del mundo representados y donde ya está el equipo de EWTN y Radio Católica Mundial preparado para dar toda la cobertura necesaria. Yo creo que también en el tema de la familia, donde el Papa nos pidió mucha oración, mucha oración por este Encuentro Mundial de Familias de este fin de semana, pero también mucha oración, yo diría ayuno y oración, por este sínodo de la familia que será con los obispos en octubre, ¿no? Y, digamos, este sínodo que ha sido preparado durante un año y un poco más antes con la consulta que se hizo a las comunidades, ¿se acuerdan ustedes? A las parroquias, a las diócesis. Y ciertamente este sínodo, que será en octubre en Roma, va a marcar el trabajo de la Iglesia, o seguirá marcando o afirmando ciertas líneas del trabajo pastoral de la Iglesia en un ámbito tan importante en este momento como es la familia. Si lo fue siempre, en estos tiempos mucho más. En estos tiempos de menoscabo de la familia, en estos tiempos en que tenemos que ver ciertamente la familia, ya no solamente en un concepto tradicional, quizás ampliar nuestro horizonte desde la fe cristiana católica de lo que es la familia, pero siempre recordando que familia implica identidad, ¿no? Identidad. O sea, saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene mi vida. Un lugar donde me reconozco como persona, un lugar donde me puedo volver a reencontrar conmigo mismo, un lugar donde puedo sanarme de las heridas que el exterior, que la sociedad, que el ambiente, que el trabajo, que la escuela, en fin, me comunican muchas veces. O sea, un lugar donde yo puedo ser yo mismo. Esto es lo que queremos llamar familia. Ciertamente hoy la familia puede ser papá, mamá y los hijos, o puede ser también mamá sola con los hijos, o quizás papá solo con los hijos, o puede ser los abuelos con los nietos, o la abuela con los nietos, o una tía con los sobrinos, por ejemplo. Pero hablamos de vínculos capaces de reconstruir esa trama interior que hace que la persona se sienta aceptada, asumida, amada y con capacidad de amar. Esto es importante. Y ciertamente en ese ámbito encontrar el horizonte trascendente del Padre Dios, que me ha creado original, único, irrepetible, y me ama, y que a través de Jesús me invita a vivir, a crecer, a madurar, a superarme, a salir de los esquemas, a salir de los prejuicios, a salir de los complejos de culpa, de inferioridad, que muchas veces asfixian ese proyecto maravilloso que el Padre Dios ha puesto en nuestra vida, esa ilusión, ese deseo, eso que decía el Papa Francisco a los jóvenes, atreverse a soñar, atreverse a soñar con lo grande, con el sueño que el Padre Dios ha puesto en nuestra vida, a través de esa lluvia de la gracia que nos llegó por el bautismo, a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y por los méritos de su sangre derramada en la cruz. Atreverse a soñar grande también en el proyecto familiar que cada joven está teniendo, cada muchacho, cada chica, está teniendo y que muchas veces pospone porque la sociedad consumista o frívola superficial o individualista o egoísta o indiferente o menefreguista hace que posponga, que posponga quizás a veces más allá de los 30, 35 o 40 años, que posponga incluso a veces la paternidad o la maternidad que después se transforma en un capricho egoísta manipulando genéticamente la vida, eso lo vemos y lo vemos a diario. O bien buscar maneras transitorias de convivir cuando en realidad le tenemos miedo al compromiso, a involucrarnos con el otro, a pensar que el otro puede ser mi compañero, mi compañera de vida, toda la vida, porque no se puede amar en cuotas. Si se ama, se ama para siempre. Y ese amor tiene que ser inspirado por Dios y también tiene que ser un discernimiento porque se ama con la cabeza, con la voluntad, con el corazón, se ama con todo el ser. Por eso es importante conocer a quien se ama. Y esto ocurre en el noviazgo y en el matrimonio. Hoy las familias tienen muchos desafíos, claro que sí, y muchos retos, que ciertamente pasan por lo que le dijo esta familia cubana al Papa Francisco recién, cuidar la vida desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural. Ciertamente pasa por eso, pero incluso eso mismo es fruto de haberse encontrado con una persona viva que es Jesucristo el Señor. A veces me he encontrado con muchos movimientos pro vida que están ideologizados y que no tienen la base de ese pensar y actuar en un encuentro fuerte, diario, de conversión con Jesucristo el Señor. Nosotros estamos a favor de la vida y de la dignidad de la persona humana porque nos hemos encontrado con Jesucristo. Mejor aún, porque Él se ha cruzado en nuestro camino, porque la vida abundante y plena que sale de Él se ha encontrado en nuestro camino y por eso, porque nos encontramos con Él y porque por Su gracia podemos renovar y reactualizar ese ardor y esa unción del encuentro con Él, por eso podemos ser instrumentos y canales de la defensa de la vida. Solamente por eso, y es muy importante, sobre todo en una nación que a veces ideologiza demasiado lo religioso o hace un reduccionismo de la religión o de lo religioso, hay que tener cuidado de que justamente nos olvidemos de lo esencial y lo esencial es, como dijo Francisco y como dijo Benedicto, el Papa, en Aparecida, lo esencial es parte del encuentro con una persona viva, que es Jesucristo el Señor y ese encuentro renovado día tras día en la oración, que es un dejarse amar, un dejarse mirar, un dejarse abrazar por Dios. Vamos a hacer un minuto de pausa porque todavía no salió el Papa para el avión y queremos despedirlo también así. Ya volvemos, no se muevan de sus lugares, enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos entonces directamente al aeropuerto de Santiago de Cuba donde está la ceremonia de despedida del Papa, está ahí también el presidente Raúl Castro y estamos viendo ya imágenes de la despedida con la banda. Escuchamos por favor el audio. ¡Gracias! ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Armas! ¡Gracias! 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 ¡Armas! ¡Vista a nuestro! ¡Presente al marmar! ¡Gracias! 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 Recordemos que esta despedida como la bienvenida con las banderas del Vaticano y de la República de Cuba corresponden a un jefe de Estado. En este caso el Papa Francisco es jefe de Estado de la ciudad de Vaticano. Entonces, bueno, estos honores militares corresponden a la recepción y a la despedida de un jefe de Estado. Ciertamente estos protocolos no se pueden dejar de lado porque, digamos, diplomáticamente corresponde realizarlos. En cualquier república que vaya el Papa ha ocurrido, tanto con Juan Pablo II, Benedicto, como con Francisco. Aunque Francisco siempre ha pedido que sean sencillos y austeros. Y ahora comienza la despedida de la delegación que acompaña al Papa, empezando por el Cardenal de Estado, Parolin, que, bueno, se va despidiendo también los obispos cubanos, saludan al presidente Castro. También los obispos cubanos saludan al Papa Francisco, en este momento, aquí, en el aeropuerto de Santiago de Cuba. Al lado, como siempre, está el gentiluomo, que acompaña al Papa desde el Vaticano. Este hombre de traje negro, de cabello encanecido, que siempre vemos muy cercano al Papa en la colaboración. Pasan, entonces, los obispos cubanos ahora saludando al presidente y al Papa, despidiendo y agradeciendo esta visita. También ahora lo hace el ceremonieri del Papa. Aquí está el monseñor que traduce al inglés al Papa cuando está en ocasiones con delegaciones que hablan ese idioma. Otras delegaciones, otros monseñores, en este caso, que acompañan al Papa. Aquí está el padre Lombardi, que es el encargado de la sala estampa de la oficina de prensa del Vaticano, también jesuita como el Papa. Y que está siempre lidiando con los periodistas. Un hombre incansable, un hombre incansable de la comunicación. Aquí saluda al vicepresidente primero, de Cuba, al Papa, que estuvo, además, siempre presente en las ceremonias, junto con Raúl Castro. Y otras autoridades del gobierno de Cuba, todos pasan saludando al Papa y al presidente. Todos, curiosamente, vestidos con la famosa guayabera blanca. Bueno, por el calor y también porque es costumbre del Caribe, ¿no? Pero se distinguen también por esas circunstancias. Algún cubano me podrá agregar alguna otra cosa, pero por lo menos para mí, desde mi óptica de sudamericano, los distingo así. Por el calor, suelen ser de algodón, ¿no? O de lino. Van saludando a las demás autoridades, entonces, y ya estamos cerca a la despedida final de este viaje del Santo Padre a Cuba como misionero de la Misericordia. La Misericordia Recordemos algunas palabras como mensaje final del Papa y síntesis de todo este recorrido aquí en Cuba. Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve Y ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de los otros por amor Y esto sin mirar al costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer Jesús nos dice quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos No dice si tu vecino quiere ser el primero que sirva Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora Y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús El saludo final del Papa al presidente Raúl Castro El Papa va con su típico portafolios negro Que creo que es el mismo que ha llevado desde Buenos Aires Me parece que sí, sí es el mismo con su sed Y ahí va subiendo el Papa a la escalinata Entonces se lo ve animado, se lo ve contento, se lo ve feliz Como el millonero que termina la primera etapa de la misión difícil, profética Millonero de la misericordia en Cuba Un puente de unión, de reconciliación, invitando al perdón, a la comprensión El último saludo del Papa desde la entrada misma del avión que lo lleva a Washington Y ahora suben entonces las otras personas que lo acompañan Ahí el Papa está saludando al comandante del avión, a las azafatas o asistentes de a bordo Yo siempre pienso esto como un humor, ¿no? Cuando el Papa dijo una vez en un encuentro de religiosas No tengan sonrisa de azafata Imagino que las azafatas cuando lo ven entrar al Papa Deben sonreír de la mejor manera posible, ¿no? O sea, con mucha sinceridad, con mucha espontaneidad Va subiendo el resto de la delegación Y bueno, nos queda la emoción La acción de gracias a Dios por esta visita Por toda la semilla sembrada Que solamente el Señor sabe La fecundidad que tendrá, los frutos que tendrá de ahora en más Ciertamente hay muchos desafíos, muchos retos Pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo Siempre Y esto lo sabemos Por eso en el horizonte de la vida de nuestra fe Siempre está la victoria Y nunca la derrota Siempre el optimismo Y nunca el pesimismo Esto lo sabemos, ¿verdad? Y lo vivimos así día a día Por pura gracia de Dios Finalmente, las imágenes muestran Al presidente Castro saludando Al Cardenal Ortega Y a otros obispos cubanos Ya que han quedado, digamos En el aeropuerto Mientras el avión Va a ir cerrando la escotilla Para comenzar el carreteo final Y nosotros Queremos decir también, ¿no? Como este mensaje importante Que el Papa le dejó al pueblo cubano Este hacernos cargo por amor No apunta a una actitud de servilismo Por el contrario Pone en el centro de la cuestión Al hermano El servillo siempre mira el rostro del hermano Toca su carne Siente su projimidad Y hasta en algunos casos La padece Y busca su promoción O sea, su crecimiento Su madurez Por eso nunca El servicio es ideológico Importante Esta palabra del Papa Nunca puede ser reducido El servicio a un ideologismo Como tampoco Nunca puede entenderse la caridad O la promoción humana Como un asistencialismo Un paternalismo Como un distribuir riqueza Sin ton ni son Todo tiene que ayudar A que cada uno sea Artífice De su propia historia Personal De su proyecto de vida De su propio destino Ya que hemos recibido Del Padre Dios A través de Jesús Dones, carismas Y talentos Para poder crecer Avanzar Y no para ser simplemente Serviles O obsecuentes Del poder Que nos Endulza Dándonos cosas Pero quitándonos Dignidad ¿No? El santo pueblo Fiel de Dios Que camina en Cuba Decía el Papa Es un pueblo Que tiene gusto Por la fiesta Por la amistad Por las cosas bellas Es un pueblo Que camina Que canta Y alaba Es un pueblo Que tiene heridas Como todo pueblo Pero que sabe estar Con los brazos abiertos Que marcha con esperanza Porque su vocación Es de grandeza Hoy los invito Dice Francisco A los cubanos De la isla Y los que están Fuera de la isla Hoy los invito A que cuiden Ese llamado Esa vocación A que cuiden Estos dones Talentos Carismas Que Dios Les ha regalado Pero especialmente Quiero invitarlos A que cuiden Y sirvan De modo especial La fragilidad De sus hermanos No los descuiden Por proyectos Que puedan resultar Seductores Pero que Se desentienden Del rostro Que está a su lado Nosotros conocemos Somos testigos Dice el Papa De la fuerza imparable De la resurrección Que provoca Por todas partes Gérmenes De ese mundo Nuevo También allí En Cuba Y también Fuera de Cuba Y también En toda nuestra América También en Colombia También en Venezuela También en Chile Con los hermanos Que están viviendo Las consecuencias Del terremoto También en Argentina Que necesita Mucha paz social Mucho diálogo social Mucha amistad social No nos olvidemos De la buena nueva de hoy La importancia De un pueblo De una nación La importancia De una persona Siempre se basa En cómo sirve A la fragilidad De sus hermanos En eso encontramos Uno de los frutos De una verdadera humanidad Y esa frase final Que podríamos poner En letras doradas ¿No? Sobre la pantalla De tu televisor O ahí Escuchando en la radio Quien no vive Para servir No sirve Para vivir Quien no vive Para servir No sirve Para vivir Un programa Una propuesta Bien concreta Del Papa Francisco Para todos No solamente Para los cubanos Dentro y fuera De la isla Sino para todos Tantas palabras Que resuenan En nuestro corazón De estos días Estas jornadas En donde El Papa Estuvo en Cuba Y nosotros Con él En comunión Con él Hemos estado En comunión Con toda la iglesia Ciertamente A través de la pantalla De EWTN Y de Radio Católica Mundial Hemos seguido Estas alternativas Como ahora también Podrán seguir Las alternativas De la visita pastoral Del Papa Francisco A Estados Unidos A Washington primero A Nueva York después Y finalmente Al Encuentro Mundial De Familias En Filadelfia Aquí en Estados Unidos Yo creo que De una manera especial Quiero agradecer A los productores Que nos acompañaron Durante estos días Aquí A Marisela A Eduardo También a los técnicos Al director A Fred También a la gente De Radio Católica Mundial ¿No cierto? Que bueno Muchos de ellos Son cubanos A el director De Radio Católica Mundial A Douglas Archer Y también bueno A Alejandro Y a Enrique Duprat Que estaban en la isla Transmitiendo en ventanas Este Lo que sucedía allá ¿No? Y con el calor Y la humedad ¿No? También Iván En gráficos Me olvidaba de Iván Marc Director Que fue director El fin de semana De Cámaras Este Y bueno Y muchos más Katia también Y Angélica En la radio ¿Eh? Gracias también por el café cubano Que me han preparado Esta mañana Porque Nos levantamos muy temprano Como a las 5 de la mañana Y en el break Hemos tomado un cafecito cubano Que han preparado ellas Y que realmente Nos dio un poco más de vida Para seguir con la transmisión ¿No? Este Y bueno Y poder mostrar las imágenes así Hasta el final Hasta esta Esta nave de Alitalia Que viene acompañando Al Papa Desde Roma Y que lo acompañará Hasta el final de su recorrido Nosotros queremos seguir orando Entonces Por esta visita Y queremos de una manera especial Poner la vida Del Santo Padre Este En las manos De De Jesús Y de María Aquí tenemos un saludo De Felipe Andrés González Castrellón Que nos saluda Dice Excelente la programación Del cubrimiento De la visita Del Papa a Cuba Y bueno Unidos en la oración Desde Colombia Bogotá Parroquia De San Juan 23 Diócesis de Engativa En Colombia Que interesante Ya hay una parroquia Debe haber varias ¿No? Pero dedicada A San Juan 23 Seguramente Estaba Dedicado Al Beato Juan 23 Yo simplemente Les recuerdo Las redes sociales EWTN Espanol Facebook Youtube Twitter Instagram Y Pinterest Y la página web Para escribirnos EWTN Bueno .com Barra Espanol Y el correo e-mail Ahí está El correo e-mail Para escribirnos Es EWTN Noticias Arroba EWTN Punto Com Y una cosa importante Todas las imágenes De las misas Las homilías O sea del Papa Las predicaciones Todo esto Se sube A Youtube Ustedes lo pueden volver a ver Compartir con amigos Mucha gente de Argentina Me dijo Y no pude ver nada Fin de semana Día de la primavera Día del estudiante Bueno entonces Mira Entra youtube.com Barra EWTN Espanol Y ahí podrás ver tranquilo todo Porque vale la pena Vale la pena Por eso entonces Ahora yo me quiero despedir Les agradezco a todos Y bueno Una oracioncita por mi mañana En la fiesta de San Pío de Pietrelchina Porque es mi cumpleaños El 23 de septiembre Porque además Inicia el equinoccio de primavera En el hemisferio sur Y aquí el equinoccio del otoño Y aprovecho para mandar Un abrazo Un beso A mi mamá que está allí En Alcorta En Argentina Viendo esto Mi hermana Mariana Mi hermano Luis Bueno mi cuñada Mis sobrinos A todas Este A todas las localidades De Alcorta El Hortondo A la ciudad de Rosario A la ciudad de Venado Tuerto A todos les mando Un gran abrazo Y mi bendición ¿Eh? Y también a todos ustedes En cualquier lugar Donde se encuentran La alegría De haber compartido Esta visita Del Papa Francisco Como Como Misionero De la misericordia EWTN Y especialmente Radio Católica Mundial Van a continuar Con una programación especial Reitero Radio Católica Mundial Va a continuar Con una programación especial Pero no se olviden Que dentro de pocas horas Tendrán ya Las imágenes De Francisco Llegando a Washington Desde La nueva El nuevo equipo Que va a transmitir Desde Filadelfia Todas las alternativas De la visita Del Papa A Estados Unidos Quiero darles La bendición final El Señor Este con ustedes Y que a través Del Corazón Inmaculado De María de Guadalupe Patrona de toda América Los bendiga El buen Dios Todopoderoso Los sane Salve Libere El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Paz y bien Para todos Para todos Para todos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo